Oiga, mañana se cumple un año de una dura batalla que le tocó librar y con creces a nuestro compañero David Páramo. Chequen. Un aneurisma corto, se estuvo en Cobán nueve días. Una recuperación que ha sido saludable, tranquila, sin sobresaltos. David Páramo, el padre del análisis superior, el hombre fuerte de las finanzas, demostró ser justamente eso, un hombre fuerte. Este sábado se cumple un año de aquella gran batalla, el aneurisma que sufrió el 30 de abril del 2021 cuando conducía junto a su pequeño Caleb. Él mismo compartió algunos momentos del drama, personas que los auxiliaron y que, en sus palabras, sin su gran ayuda, hoy no estaría aquí. Fueron semanas duras de recuperación, de trabajo, de seguir apoyando a su Cruz Azul que, por aquellos días, estaba a punto de romper la maldición. Y así ocurrió. La fortuna estaba sonriendo. David, doblemente campeón. Con esta voy a empezar la temporada. Eso. Ahora que regrese, ahora que regrese todas estas cosas, el primer día voy a traer esta planera puesta. Y volvió. En infraestructura e inversión este gobierno ya se terminó. Le pueden decir que van a hacer un panel y que se van a reunir y que van a estar juntos, pero la realidad es que ya se acabó este sexenio. David, 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 David. Antes que nada, qué gusto. Ciro, el gusto es tuyo. Qué gusto. Ahora sí es mío. Verte otra vez acá. Ahora sí es mío el gusto. Qué gusto. Volvió el análisis superior. Volvió el remate. Volvió el hombre fuerte. La recuperación fue ejemplar y sorprendente. A un año de distancia, aquí está con nosotros, compartiendo señal. El vívido periodista, trabajando como siempre. Gracias por el ejemplo y remata. Y ahora sí, ya me voy, porque últimamente esta semana no me dan ganas de rematar. Buenas noches. Tu temple, David, nos da muchas lecciones de vida. Muchas gracias por eso y mucha suerte.